Hola amigos, buenos días pues vamos a realizar operaciones con números complejos podría decirse que son sumas de números complejos pero pues este pues se hará como una pequeña introducción para ir entendiendo un poquito el concepto nosotros vemos que nos colocan 3 más i menos 4 menos 3i y básicamente lo único que tenemos que hacer es multiplicar el número real este por este y este por este una vez que llevamos a cabo estas operaciones se suman y se restan pues ya veremos que el resultado 3 menos 4 más i menos por menos más 3i el resultado es menos 1 más 4i siguiendo la misma secuencia pues vamos a llevar a cabo este resultado acuérdense el número real con la parte real el imaginario con el imaginario 5 menos 7 es 2 más 6 más 2 más 8i aquí se me vuelve el signo menos ahora este 2 por 4 8 2 por menos 5 menos 10i menos 3i más 3 por menos 2 menos 6 menos 3 por i y son 3i y 8 menos 6 que daría como 12 menos 10i menos 10i menos 10i menos 10i menos 10i menos 10i y ahora este último ejercicio siguiendo la misma secuencia 2 por 6 2 por 6 menos 12 menos 12 menos por más da menos 8i más 20 menos menos 40i y solamente tenemos que efectuar esto con esto quedaría 8 menos 30i menos menos 48i y a grandes rasgos estas serían las primeras operaciones básicas con números complejos y pues espero les haya servido el vídeo y no olviden suscribirse amigos . . . .